Ah, una conversación que tuvimos, eh, antes de ir a la fiesta. No sé exactamente a qué se refería, pero dijo... No sé si apostar a que dentro de poco seremos compañeros. No sé si es que ya había hablado con ustedes sobre la propuesta o no. No sé. Curioso. A ver si mañana os cuesto ya la madeja de mis dos armas largas. De ello, en cuanto pueda, me gustaría también... Oscurrecer un poco el armamento. ¿Así? Ah, de hecho sí. No me gusta el armamento al plazo. Se ve demasiado. Depende de la ropa. No me gusta el día de noche. Me gusta más moverme por la noche. Sí. Es más curioso. Y estás en igual de condiciones que el que te estés buscando. Sí. Tú te rías lo de mismas condiciones. Me refiero. La oscuridad le beneficia como le desbeneficia a los dos. Sí. Hay veces que es mejor olvidarse de la oscuridad. Hola. Hola. Vale, ya está, ya está. Ya veo a Thomas y todo bien. Es que estaba utilizando un camuflaje especial. Se lo enseñó a un compañero. No, no, ya está. Oye, ¿tienen más aceite de armas? ¿Pero usted qué hace con el armamento, señorita? Eh, me gustaría saberlo, porque de hecho estas no las he usado nunca. Pues que no sé de qué armaría lo sacó, pero... Mande una reclamación. Es una de doble acción, ¿no? Eh, sí. Son bastante rápidas. ¿Qué miras tú? Ay, pero, pero... No, no, no. ¿Saben qué le digo? Podré escribir más tarde. Esto suena interesante. Cuidado, cuidado. No quiero recibir un cordón. No, 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 no. ¡Ay, qué tardo! Buenas. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado. 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 Vamos un momento a telegramas y partimos de ahí Vale El mío está en monta Entonces a telegramas, ¿cierto? Son un agente curioso, los agentes Bueno, al menos tienen su peculiaridad, pero parece ser que alguno se va a retirar, definitivamente ¿Por algún motivo en concreto? El hombre que hizo la fiesta, parece ser que no se siente a gusto con la población El señor de la fiesta es el... Todo está en la raca Gorka No parecía estar muy... mal Puede... puede suprimirlo con facilidad El problema es que viene de España y en España las cosas van mal ¿Cómo de mal? Dictadura, caballero, dictadura Están con, ya sabes, opinión de esto, opinión de lo otro Yo creo que se pegan entre ellas y me pegan a mí, ¿sabes? Ah, está, yo por eso simplemente dejo distancia O sea, la pegan a ella, ella me pega a mí luego Por un momento pensaba que íbamos a hacer una pequeña barrata en el hospital A este paso, sí Señorita, es dejar la violencia y aprovechar la violencia contra los fugitivos Podríamos aprovechar el de Manzanita, me llevo el sospechoso hasta Valentine Y vais yendo haciendo la nieve No, no, sí, no, sí, me subo contigo ¿Qué vago? Sí, soy ¿Pues estoy aquí al señor Finn? Eh, pues seguidme ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Me duele ¿Estáis bien? ¿Cómo estáis? Acámate de escuchar el golpe Sí, está, está, estoy, yo estoy bien ¿Estás bien? ¿Están seguras? Sí, yo estoy bien, peores he recibido, pero Ana ¿Ana? Ya está, ya está, ya está ¿Y tú estás bien? ¿Qué golpe más malo me da? ¿Quién? ¿Tú? Eh, da, da Eh, tener cuidado, no sé quién fue, pero Eristeis de manera no letal a un sujeto Eh, me ocupé yo Eh, un sujeto quedó vivo detrás Ah, vale Da Eh, no sabría decirte ahora mismo No, de hecho creo que me acabo de recordar quién fue Un segundito Estaba más o menos por esta zona Y pegué un tirro Ah, míralo Este pequeñín Este pequeñín de acá ¿Sabes cómo se lo puede hacer? Eh, pa' que no vuelva ¿Está bien? Nada, nada, nada Nada que no cubra un buen café más tarde ¿Qué se supone que ocurrió? ¿Qué se supone que ocurrió? Nada Nada, un abrazo de tijanías Ah, bueno A veces eso corre Sí La verdad es que sí No, meloras de tijanías Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.